bueno este motor todavía está acá colocado y yo estoy sentado donde se sentaba el que manejaba el que manejaba esta matiza desde aquí manejaba toda la parte de la nivelada el motor atrás desde aquí se trabajaba y atrás iban poniendo los niveles y aquí donde se daba la graduación pero en este lugar este es el lugar de trabajo acá con el motorcito atrás y toda esta maquinaria haciendo ruido más el ruido de los bate bateando ese era el lugar de trabajo aquí tengo una caja de herramientas está entera especial para llevarla en una vía en un galpón limpiarla y obvio dejarla para exhibir no va pero sea como sea pase lo que pase con ella es para mostrar cómo era el trabajo de una matiza hay que imaginarse pleno verano al menos tenía techo cuánta gente trabajó acá eso sí que había el entorno de trabajo era muy muy favorable para el trabajador y aquí también era otra persona se ve que manejaba la aceleración del motor y todo supongo yo impresionante i i Gracias.